PIN 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 Hermana querida, hoy llegó tu día, parece increíble que estás hoy sensible pensar que la luna, igual que la luna. Después de tres años voy ya lo pedía, llegué a tu vida, hermano, tu vida y ya no eras una, el toto te sigue. Y fuimos creciendo, compartiendo juntos todos los momentos y sin darme cuenta ya soy macabeo. Hoy estamos juntos, oh, oh, en el BATEDANA. Yo quiero decirte, oh, oh, te quiero, hermana, oh, oh. Hoy estamos juntos, oh, oh, en el BATEDANA. Oh, oh, yo quiero decirte, oh, oh, te quiero hermana, sí Oh, 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 hoy, el selva te gana Oh, 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 hoy, te quiero hermana Vimos, jugamos, viajamos, paseamos y si no salíamos Solo para tener el perrito que tanto esperamos Y si nos peleamos Al rato seguro que nos amigamos Que todos entiendan que somos hermanos Hoy estamos juntos, oh, oh, en el batidana, oh, oh Yo quiero decirte, oh, oh, te quiero hermana, oh, oh Hoy estamos juntos, oh, oh, en el batidana, oh, oh Hoy quiero decirte, oh, oh, te quiero hermana, sí Oh, 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 hoy, te quiero hermana, oh, 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 hoy El selva te gana, deja un poco de like Por no ser tan tecno, la gacha con facebook, el insta y lo nuevo No me jodas tanto, chateas todo el tiempo Yo sé que esto es obvio, chateas con tu novio Y si nos peleamos Al rato seguro que nos amigamos Que todos entiendan que somos hermanos Hoy estamos juntos, oh, oh, en el batidana, oh, oh, oh Yo quiero decirte, oh, oh, te quiero hermana, oh, oh Hoy estamos juntos, oh, oh, en el batidana, oh, oh Yo quiero decirte, oh, oh, te quiero hermana, sí